Hola, soy Loli y trabajo en la Biblioteca de Aruca, Gran Canaria. Mi experiencia con la educación de adultos desde la biblioteca es que la educación de adultos no se puede terminar nunca. ¿Cómo se va a terminar la educación de adultos? Que se terminaría la vida. Hay que continuar con las neuronas activas durante toda la vida. Por eso desde la biblioteca apoyamos que la formación sea cuanto más diversa, cuanto de más calidad y continua siempre. En la Biblioteca de Aruca tenemos un amplio programa, una amplia oferta formativa para la educación de los adultos en disciplinas muy, muy diversas, que van desde las literarias, las creativas, en las diferentes disciplinas artísticas y habitualmente son muy demandadas por nuestra población, que han hecho que se convierta la biblioteca en un punto vivo, en un centro neurálgico de cultura en nuestra ciudad.